Lo voy a decir, golpe de estado contra Pampita. No, no. La... se voltearon a Pampita, vamos a decirlo. ¡Temirario! De una manera grosera, de una manera directa. ¡Qué temerario! Pero se la llevaron puesta. ¡La limpiaron! ¡La limpiaron, no! Le hicieron pelo y barba. ¡Ah! Una cosa de loco. Sí. Finalmente cayó Pampita. En realidad adelantó su caída. Estuvo viva. Se victimizó para no decir la verdad. En realidad, a ver, ¿por qué termina Pampita? Por algo que es histórico en la televisión. Cuando te va a poner el rating, te raja. Ella ya tenía fecha de vencimiento, que era el viernes 3. En realidad el jueves 12, porque ya los viernes se lo habían sacado. Ya estaba decidido, es más, el canal... Y esto lo cuento yo, porque, no sé, a las dos semanas ya la quería levantar. ¡No! ¿A tanto? A las dos semanas ya la querían levantar. 15 días. Había un acuerdo con la productora. Le dijeron, vamos a respetar por lo menos los primeros 3 meses. Claro. Para recuperar a Guita también. Claro, vale. Ya estaba decidido. Yo no sé si... Lo único que no sé es si Pampita, cuando se fue a Rusia, sabía de la fecha de vencimiento. Es lo único que no sé. Porque sí lo sabían todos los demás y lo sabía el canal, porque ya había empezado a hacer la prueba de alargar la novela los viernes. Sí. Que es la alternativa apenas termine Pampita. Que ya no sé ahora cuándo va a terminar después de los dos días. El viernes. Bueno, el jueves. Sí, el jueves porque el viernes no hay problema. El jueves. Pero ella, viva, porque hay que reconocerlo, viva, se victimizó. Baja del avión, putea el programa de Ángel de Brito, porque estaba el programa de Ángel de Brito, nos hubiese puteado todos y estábamos todos. ¡Una mierda! Porque ella cree que hay una, y sus amigas también, que hay una especie de confabulación de los medios en contra de Pampita. De verdad, de verdad, que fue muy criticada Pampita, pero la mayoría a la veces con razón. No, digo, no sea como conductora, no digo como modelo, como conductora ha tenido pifios importantes, al aire, errores, maltratos y todo esto. Pero ella lo usó, ayer le llegaron a hablar de golpe de Estado. Gobierno golpista. Gobierno golpista. Qué mala defensa. La defensa fue que sí. Qué mala defensa. Pero fue amorosa, rescatemos la amorosidad. Sí, pero la puede defender de otro lugar. Yo no me canto la amorosidad, los argumentos quizá no fueron los más pertinentes, pero la emoción a veces te supera y el sentimiento era genuino. Lo que dijo Ángel es, lo que es muy cierto, que sea una pareja, una obviedad, es que toda esa gente se queda sin trabajo. Sí, eso sí. Bueno, eso también creo, pero es lo que suele pasar muchas veces en la televisión. Pero es verdad, en ese momento... No fue culpa del periodismo. No, no. ¿Cómo va a ser culpa del periodismo? No, encima les dio un programa donde se hace el periodismo que ellos critican, porque haciendo un repaso del programa de Pampita, su primer invitado fue su novia, el cual hizo llorar, y el segundo invitado fue la novia del marido de su archienemiga. Digamos, evidentemente, ellos iban por esa línea de programa también. Entonces ella lo critica y bueno, yo digo, para mí se la llevó puesta su propio programa, no la prensa. El programa se la llevó puesta. Pero a tal punto que lo que me contaban ayer en OFF, una fuente inobjetable, es que la bajada de línea de producción para el programa de ayer, más allá de que ni ellos se lo creen, es que Pampita da un paso al costado, renuncia a su propio programa por la prensa. A ellos les bajaron esta línea editorial para construir el programa de ayer. A todos, a todos cuarzo le bajaron. A todos. Sí, paren, no solo a todos cuarzo. No, paren, paren, paren. Tenés razón y tenés razón. Le agregó algo más. E intentaron que medios o colegas con cierta cercanía a cuarzo, de la amistad o todo, que no pertenecen a la empresa, también bajaran esa línea. Obviamente, imposible hacerlo, ¿no? Una cosa que te lo obliguen desde adentro y otra cosa de afuera. Pero lo que querían instalar es, Pampita es víctima. Es más, yo ayer veía que ponían de fondo notas. Sí, sí, un editado de notas de páginas web, de sitios web. No sé por qué, de plurales. Sí, decía, dijo, por ser real. Pero fue lo que dije de la fecha de vencimiento, cosa que es verdad, no me entiendo nada. Y eso es algo que ellos sienten desde hace un tiempo. ¿Te acordás, Marina, cuando fue el conflicto de la estudiantina, lo que vos habías dicho, entre otros, que hablaban del programa de Pampita? Qué cabecilla esta. No, 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 cuando hiciste el comentario del programa, que era lo que muchos cuestionaban, o cuando pasó lo de Jaime Mamón. Y rescaté un montón de cosas, lo que pasa es que, bueno, en el título que da es una estudiantina y lo ratifico. A mi criterio era una estudiantina. Bueno, en ese momento hablamos con uno de los colegas que trabaja ahí adentro y me decía, ¿cómo nos matan de todos lados? Y yo le decía, pero los matan con cosas que están pasando. No es que los matan porque hay algo personal con Pampita. Y ellos estaban subidos en eso. Y yo le decía, mirá, yo hablando con gente de Telefe, me decía, están muy preocupados con el rating porque bajan mucho en el horario de ustedes. Muy rápido. Y después suben el noticiero, pero ustedes le dejan un piso muy bajo al noticiero. Pampita se come la cámara, te decía. Sí. Pampita se come la cámara, la cámara la adora. Entonces pensaban que como la dura la cámara, le iba a adorar el rating. Pero Marce, vos podés pensar todo. La realidad te la dicen los números cuando te llega la planilla. Y cuando la planilla dice que al noticiero vos le dejas bajo, es un problema. Más allá de que bajan... Pero el tema no es que lo vean. Nosotros lo vemos eso. Claro, pero no es que los medios... Si la empresa y Pampita y sus compañeros no lo ven, lo único que me parece que lo ven no lo puede decir es Luisito Piñeiro. Yo no diría los compañeros como un todo. Me parece que ayer hubo posiciones muy inteligentes, la de Piñeiro y la sobriedad. Y la de Sol Pérez, que sabe que ella construye estelaridad gracias al periodismo del espectáculo, que no se inmoló por la bajada de línea de producción que era vamos contra la prensa. Pero por eso digo Marina... Muy bien, Piñeiro y Sol Pérez, que le pusieron sensatez al bochorno que vimos ayer. Porque se pone en el programa el hombro. A ver, yo digo una cosa. Pampita, más allá, está aprendiendo, está empezando en la conducción, todo el mundo se puede equivocar y está bien. Pero ella no necesita defensa. Ya la defensa, para el gobierno golpista de Angie Balbiani, Pampita en más de una oportunidad demostró que se defiende sola y muy bien. Bueno, pero tiene que ir, si se defiende sola tiene que ir al programa, poner la cara y decir me voy y doy un paso al costado. La verdad que defenderse sola, renunciando a un programa que termina... Bueno, eso es una crítica que cada uno le puede hacer, Pampita, si está o no está. Pero es una chica que sabe defenderse. Es una chica que decidió correrse para no enfrentar una situación que para ella es insostenible. Porque para el programa para ella es insostenible, no lo puede entender más. Me contaban, ayer apenas llegó y fue a hablar para esta renuncia, que hacía mucho hincapié y con razón ella decía, chico, yo pasé por una situación muy jodida, como que ya no aguantaba más. Y la entendieron por ahí. De su vida personal. La muerte de su hija, obviamente. No, no, pensé que tal vez con lo de la mañana. No, no, ella hablaba de su situación personal. Es terrible eso. No digo que lo comparamos, porque no hay comparación, pero decía, yo pasé por ahí, la banqué, esto ya no lo banco. Indudablemente... Si pasaste por ahí, esto es... Si pasaste por ahí, esto es nada. No, está bien, yo creo lo mismo que vos. Pero indudablemente para ella, este tipo de cosas la retrotrae ahí y le debe pegar fuera. Digo yo, no sé, pero lo que me contaban era que lo decía y quien habló con ella, o uno de los que habló con ella, lo sentía sincero, no era una excusa. Sentía que de verdad le pegaba mucho por ahí. Pero hay algo que vos sabés mejor que nosotros, Jorge, que ser conductor de televisión, se trata de tener las habilidades que algunas se adquieren con el tiempo, de ir ganando oficio, de tener ese qué sé yo, estamos de acuerdo. Pero sobre todo se trata de resistir. De tener la espalda ancha, de tener la piel dura y de darle para adelante, porque van a ir a por vos, sobre todo cuando estás mega expuesta en un horario que quería una conductora consagrada, como Verónica Lozano, en una pantalla líder, y sos principiante, y claro que van a ir por vos, desde el mejor de los lugares y quizá desde el peor de los lugares, pero se trata de resistir. Resistí, pero recuerdo... O no, 18 años hace que resistís acá. Si querés, te cuento. No, pero quiero decir algo, y lo estoy recomendando de esa resistencia. O sea, recuerden que siendo jurado, donde estás protegida, donde las trompadas se las come el conductor, en este caso Tinelli, tenés una protección de una producción que te lustra los zapatos en el... Digo, lo digo en el buen sentido, lustra los zapatos, te cuidan todo. Un día, la atacaron un poquito, se levantó el jurado y se fue en medio del programa, chicos. Sí, sí, sí. Siendo jurado... Y se fue a Miami. Siendo jurado, se levantó y se fue. ¿Por qué esperaríamos que siendo conductor y presidiendo eso...? Porque es un programa y tiene una posibilidad, entregó la posibilidad grande que le dio la vida, que es conducir en Telefe. Chicos, no saben trabajar de lunes a viernes. Bueno... No saben trabajar de lunes a viernes. Se puede aprender a laborar, pero también tenés que hacerte cargo que te rodeaste mal. Sí. A ver, ella, por ejemplo, un Luisito Piñero, bien, pero las amigas son divinas, pero para otro tipo de programa... Programas de año pasado de la vida... Para tomar este, chicos, y para otro tipo de programa... No, Barbie Simons, a mí me gusta ese... Barbie Simons, en realidad, ayer, para mí tendría que haber conducido Barbie Simons. Pero se fue Barbie Simons. La única conducadora ahí... La empresa ha decidido otra cosa, Adrián. ¿Querés que hagamos una lista de injusticias en términos de lo que debió ser? La empresa ha decidido otra cosa, ¿está bien? Bueno, Barbie se entera. No, Barbie se entera. Digo, qué sé yo, me parece que Barbie Simons tendría una forma de defender a su amiga, es estar ahí y pelear por esa conducción. Pero vaya, ¿por qué se la dan a Sol Pérez? Porque confirman lo que dijimos acá. Porque a la introducción le encanta la interna, chicos. Porque Sol Pérez ya tiene su programa ahí. De los que después se rasgan la mentira en las redes sociales son los mismos que después te llaman y te dicen, ay, no sabés lo que hizo, no quiere hablar de infidelidad, no quiere hablar de los hijos, no quiere hablar de ningún tema. Vaya, esos mismos ya te dicen que Sol Pérez tiene su programa, se lo dan a Sol Pérez, porque todos saben ahí adentro que él desencarnaba el quilombo a Sol Pérez. Para mí, sí. También no es lo mismo tener el programa, vos hablás del programa. Hay dos cadenas que son de cable, a ver, le dan un programa, está bien, pero vos hablás como si, a ver, este es un programa de aire, es Telefe, chicos. Ah, escúcheme, hablando de eso, ojo, ¿eh? Yo ayer dije, che, igual va a estar en cuarzo y va a ir a net. Sí, la señora de Fontevecchia. No, no, no. ¿No? Parece que la renunció a todo, ¿eh? Ahora, el tema que tampoco puede ir, viste que hay, otro rumor que dice que iría al Bailando, que la llamarían. Uy, ya tiene un contrato con cuarzo hasta fin de año, tendría que arreglar esa situación. Sí, no sé, bueno, ahora, bueno, esto que hablamos no es nada, ahora sabés todo lo que vamos a hablar, hablan los amigos, todo. Me encantaría tener el sol.